Pero ahora estamos en comunicación con Gladys Tejeda, nuestra compatriota que ha vuelto a hacer noticia, Mauricio, por ocupar el noveno puesto e imponer un nuevo récord sudamericano, esto en la Maratón de Sevilla disputada en febrero. ¿Cómo estás, Gladys? Felicitaciones, es un orgullo para nosotros este logro tuyo y además poder conversar contigo. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus expectativas para esta maratón? Entiendo yo qué objetivo cumplido, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días, este estimado Mauricio. Y Andrea Closa, los dos estamos contigo y todo el Perú feliz con tu triunfo. Felicitaciones. Gracias, ante todo quiero yo agradecer a todos los televidentes, a los de RPP Deportes, en especial saludos también a Mauricio y a Andrea por darme esa oportunidad para poder un poco conversar con lo que respecta a mis logros, a la parte trascendental un poco de mi deporte y yo encantada y con mucho gusto poder conversar. Gladys, ¿cómo fue tu preparación para esta carrera? Entendemos que no la hiciste en Perú, corrígeme si me equivoco. Bueno, sí, los entrenamientos los realicé en África y la competencia fue en Sevilla el 20 de febrero de 2022. Los entrenamientos implican también un régimen alimenticio muy riguroso. ¿Te cuesta trabajo ese lado del entrenamiento? Sí, bueno, este tema es bastante importante, la parte de nutrición, yo el deportista de alto rendimiento tiene que ver muchísimo, mucho, mucho valor. Yo le doy lo más mínima importancia a este detalle, lo que es la nutrición, y eso es fundamental. Después de repente viene el equipo de la indumentaria deportiva, pero principalmente es la alimentación. Sí, se tiene que, obviamente, no buscar apoyo de nutricionistas especializados en lo que son al deporte. Y bueno, hay veces todavía tenemos falencia en esa parte, pero de todas formas vamos avanzando de alguna otra manera. Si bien sabemos, pues también nosotros no carecemos lo que son la parte médica y todo, para ya hablar del alto rendimiento, también se requieren médicos que sean deportólogos sobre todo. En cuanto a la alimentación, yo tengo mucho cuidado. Gracias, yo agradezco a mi madre desde muy pequeña. Ella me incentivó de repente a consumir productos bastante naturales. Me cuido mucho en la parte de nutrición, a su forma, a su manera. Y bueno, cuando ya pasé a hacer el atletismo, sobre todo la maratón, y estar inmerso en el alto rendimiento, obviamente también tengo profesionales a mi alrededor y sobre todo el entrenador también, que siempre me está apoyando en esa parte. Gladys, te felicitamos por este gran esfuerzo que realizas y por el gran logro obtenido. Es un orgullo para nosotros, te lo decía al inicio, es un orgullo para nosotros tenerte de compatriota y poder conversar contigo. Te felicitamos. Y solamente ya para cerrar, consultarte cuáles son tus próximas competiciones. ¿Qué es lo que se le viene a Gladys Tejeda? Sí, en adelante tengo ya previsto los Juegos Bolivarianos, que van a ser en Colombia. Y también tengo planificado los Juegos Ode Sur, que son en octubre. Y una maratón más pienso correr este año, pero lo voy a hacer todavía a finales del año. Es hermosa tu historia Gladys, cuántas niñas en el interior de nuestro país dicen quiero ser como Gladys. Y cuántas facilidades debería darle el Estado a esas niñas para estimularlas y empoderarlas y tener deportistas de éxito mundial como tú. Gracias Gladys, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, encantado, por la entrevista de Andrea y Mauricio. Gracias. Inspiradora la vida de Gladys, de verdad. Siempre hay que volver a personas que no se rinden y que alcanzan sus sueños. Gracias Andrea, nos vemos el lunes. Tienes un fin de semana agitadísimo, no nos perdemos fútbol como cancha.